El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con 17 embajadores y cuatro encargados de negocios de América Latina y el Caribe en favor de la unidad y cooperación para el gobierno que iniciará el 1 de diciembre. Nosotros siempre vamos a buscar la unidad, la cooperación con los países de América Latina y del Caribe. Nuestra política exterior se guiará por los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica, de las controversias, de cooperación para el desarrollo y de todo corazón nuestro saludo cariñoso, fraterno a los pueblos y a los gobiernos de América Latina y del Caribe. En la reunión con los representantes diplomáticos de la región, encabezados por el embajador decano de la República de Haití, Mary Joseph Guy, se hablaron temas generales de América Latina y el Caribe. Los embajadores pidieron a López Obrador una migración ordenada con responsabilidad compartida, mayor acceso a los asuntos comerciales, acuerdos culturales, posibilidad para que países latinoamericanos y del Caribe exporten sus productos y de parte de México, más inversiones en esos países para impulsar el desarrollo y combatir el desempleo. A la reunión acudieron embajadores y encargados de negocios de países como Belice, Haití, Uruguay, Panamá, Venezuela, Perú, Honduras, Colombia, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Jamaica, Paraguay y Ecuador, Notimex.